¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tiggy Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Sony ha vuelto a ser preguntada Por la retrocompatibilidad en Playstation 4 Antes que nada os recuerdo el vídeo anterior a este Que es la actualización del canal Con noticias importantes que no os podéis perder Adiendo es porque Yoshida ha sido preguntado El presidente de Sony Y ha respondido algunas preguntas a la revista AIDS Sobre todo el presidente Nippon Se ha mostrado, como ya os informé en su día Sorprendido tras el anuncio de retrocompatibilidad de Xbox One Además el propio Yoshida en esta entrevista Da más detalles e incluso siente curiosidad Ya que dice que mostraron una muy pequeña lista De títulos que funcionaran a día de hoy Y que realmente hacer una emulación de software Significa que tienes que trabajar título por título Por lo que Yoshida tiene curiosidad Por ver qué tipo de juegos estarán incluidos en aquellos 100 títulos Que dijeron que serían compatibles para finales de año Sin dudar de ello Pero bueno, lo deja ahí caer un poco Al preguntarle acerca de una posible respuesta a Microsoft Por parte de Playstation Se mostró comprensivo Y dijo Entiendo totalmente que la gente me pregunte Por la retrocompatibilidad de Playstation 4 Si fuese realmente fácil lo habríamos hecho ya Pero nuestro objetivo Atentos Es crear juegos para Playstation 4 Y añadir nuevos servicios Hacer remakes de juegos en Playstation 4 Los hace a los títulos todavía mejores Por ejemplo Con The Last of Us Puedes jugarlo a 60 FPS en Playstation 4 Y lo mismo con Dark Souls 2 De hecho Acabo de terminar ahora Dark Souls 2 Además Yoshida se mostró satisfecho Con los servicios que ofrecen Como por ejemplo Playstation Now Gracias al cual podremos disfrutar de títulos De Playstation 3 en Playstation 4 Ofreciendo Por decirlo de alguna forma Un tipo de retrocompatibilidad ¿Creéis Que estas declaraciones son oportunas? ¿Creéis que Bueno Yo Sony parece que lo tiene claro Que la retrocompatibilidad No pasa por sus planes Al menos de momento A no ser que la comunidad Se echará encima No creo que Desvíen sus planes De momento Muchísimas gracias a todos Por estar ahí Like y favoritos Comentad Y nos vemos en la siguiente Chao